Estoy tempranísimo, porque voy a abrir mi negocio. Yo soy un hombre trabajador, por eso es que yo tengo un negocio. A verán todos los clientes que yo voy a conseguir. ¿Estás viendo que yo le voy a mandar a la clase? Espera, ¿qué quiero hacer con mi mecánico? Voy a venir para acá a ver si encuentro algo. Ya yo sé, yo tengo la cura a su enfermedad. Ay, chale, eso es, que está muy apretado, por eso es que no funciona. Yo le voy a informar a ellos. Si no me supieran que fui yo que dañé el abanico, yo le metí un zapatazo que se cayó. Ay, me iban a dar una pelas si ya supieran. Ya estoy encontrándole la cura, nada más le estoy apretando esta tuerca que tiene aquí. Tiene un sonidito leve, pero eso no importa, porque... Déjame ver si da vuelta. Y da vuelta así, porque la está dando. ¿Dónde será que hay un mecánico? ¿A dónde será? ¡Oye! ¿Cuándo me acusaba a ir? Ayer, a llevarle un mecánico. El otro será hoy. ¡Oye, sábado, no llévese para allá! Este muchachito está loco, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sí, déjame ver, ¿eh? Déjame mejor ir fabricando otros abanicos. Pues si viene un agente y me dice que quiere que le, que le, que le, que le venda a uno. Porque este está más nuevo, nuevísimo. Mira, este sí da vuelta Da vuelta como rápido, mira ¡Ey, dale! El muchacho está como loco, está con hormigas ¡Ajá, se mamó! Esto está quedando ¡Fenomenal! Nos amó falta una cosa Para yo arremendarlo ahí y que funcione Tú a verás cuando yo encuentre algo Estoy buscando un talle de abanico Espérate, voy a irme dando mi amiguito Para aquí, a ver si sabe Esto está más remendado Que la remendación De, 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 de todos los presidentes Porque está bonito, está nuevo Para venderlo a la venta Tú a verás Este abanico yo lo voy a enganchar aquí Para que todo el mundo que pase por mi patio Lo vea y lo quiera comprar Porque esto está nuevito, nuevito Yo voy a seguir trabajando Y arreglando este bimbilinco Déjame echarle un chinchín de agua A ver si se suaviza y se pone más nuevísimo Ahora sí es verdad que esto va a ser más bacano Porque, 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 porque Porque está aprendiendo Mira, mira Y cuánto suministro de energía le estoy dando Porque el agua es viva ¿Qué hace mi amiguito Marquilio allí? ¡Marquilio! Dime amiguito Un mecánico de abanico para agreglar este Amiguito Pero tú llegaste al lugar Indicando Aquí arreglamos abanico Prohibicamos también Hacemos televisiones nuevas Mira, arreglamos apartamentos Carros Gifetas Binguisletas Patines Aviones Apartamentos Y metales lo que tú quieras Dale para acá A ver El diario Pero mi amiguito Marquilio sabe hacer esto Amiguito ¿Cómo tú vas a ver que tiene mi abanico? Ah, eso es fácil y sencillo ¿Cuándo fue la última vez que ese abanico se prendió? Ah, anoche Y se apagó porque yo le di un zapatazo Ah, mire Eso posiblemente Es la cajebola que mueve el interior del abanico Que está fusionado El cable que está para atrás De más para allá De más para acá Se quita de la electricidad ¿Y tú no puedes solucionar esto? Pero claro Yo soy un mecánico de abanico Brinqueteo para este lado, güey Tome, alegralo rápido Está, está, está bien Váñez y dame asiento allí En lo que yo le doy El diagónico médico ¿Qué será lo que tiene este abanico? Ojalá que la dé No me come el mal Posiblemente Esa abanica Está sufriendo De cansancia Déjame probar A ver qué tiene Pero yo no tengo el sentido De el humor De saber lo que tiene Déjame probar por aquí Ah, ya yo sé Ese abanico No está ñañado de ahí ¿Ya hay solución? Sí, él tiene fusilición Él parece que tiene gripe Apérate Está bien, yo te paro Ya yo sé Es porque este botón Que es rojo No está funcionando Déjame ponerlo a funcionar Rojo con rojo Está negativo Entonces Tú y yo Somos amarillos Y déjame probar Otra técnica Uno, dos, tres Y cuatro Ya tiene energía Amiguita, terminé ¿Qué tiempo tú me lo has dado de garantía? Yo, yo, yo Yo te garantizo De que él no va a funcionar Cuando tú te encercas Amiguita, ¿cuánto tú me vas a cobrar? No, no está bien Eso es gratis Vete, vete con Dios Y caminando Adiós El día de que es raro Que no me cobró Si él supiera Que yo le dije Que mi babanito no va a funcionar Porque yo se lo desarmé Cuando él dio la vuelta Yo soy un buen mecánico Estoy tempranísimo Porque voy a abrir Mi negocio Voy a ver a todos los clientes Que yo voy a tener Yo voy a ser un hombre Trabajador Para la vida Voy a ver Ya Este funciona más Ay, ya yo sé Voy a hacer un abanico con este Tiene un sonidito leve Pero eso no importa Porque Déjame ver si da vuelta Y da vuelta así Porque la está dando Esto está quedando Fenomenal Nada más falta una cosa Para yo arremendarlo ahí Y que funcione Va a ver a cuando yo encuentre algo Encontré más Abunda la caca Pero que acabo de ver Acción Esto está más remendado Que la remendación De 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 todos los presidentes Vaya No encuentro fallas En su lógica Acción Ay, si mami supiera Que fui yo Que No entendimos Acción Si mami supiera Que fui yo Si Si fui yo Que fui yo Que fui yo Fue tú Que te lo llevas Acción Acción Camina 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 No te rías Loco Acción Yo estoy buscando Y buscando Espera Ya Si está Conmigo Y cuando lo voy a hacer Se te sacude el cerebro Si Exacto Este muchacho Me llena de orgullo Yo estoy buscando Y buscando Yo quiero decir Un taller Y a la misma vez Comprando hierro Viejo Batería Vieja Motores Viejos Neveras Comprando aluminio Cobre Calamina Hierro Viejo Compramos Ay, como es loco Hola, que haces Acción Esto tiene que ser Cuidadosamente Para que no se dan Ah, espérate Que no puedo Acción Amiguitos Pero esto ya está El lugar En el caso Aquí arreglamos Abanicos Provicamos También Hacemos Televisión Nueva Mira, arreglamos Apartamentos Carros Limpetas Vinquisletas Batines Aviones Apartamentos Y metas Lo que tú quieras Dale pa'ca A ver Puta Que ofertón Acción Ah, eso es A fácil Científico Ah, mire Eso posiblemente Es la cajebola Que mueve El interior Del abanico Que está Fusionado El cable Que está Para atrás De más Para allá De más Para acá Se quita De la electricidad Vaya No encuentro Fallas En su lógica Miren Ese niño Es mongolito Estaba actuando O era real Para contrataciones Llame al 809-58885 No es cierto Que mentiroso Acción Ajá Yo te garantizo De que ahí no va a volver a funcionar Pero yo hice un buen trabajo Wait a minute Si ahí supiera Como yo me cobre Jijiji 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 ¿Quién es eso? Que está ahí atrás Jijiji 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 Eso no me lo esperaba Acción Este abanico Como que está me aliviando Me hace un buen trabajo Acción Si ahí supiera Que yo le dije Que el abanico No va a funcionar Porque yo se lo desarmé Cuando él dio la vuelta Yo soy un buen mecánico ¿Qué les pareció genial? Pues no Fue falso Todo es una mentira Cortes comerciales